La nueva modalidad del golpe El golpe de la corrupción Donde quedó evidenciado que está a Dilma La derrocaron porque estaba investigando la corrupción Cayó un nuevo miembro del gabinete El ministro de planificación Jucá Que le tomaron una conversación telefónica donde lo decían Entonces bueno, ante esa perspectiva Ante ese panorama, ante ese abanico de opciones golpistas Que están muchas de ellas instrumentalizadas por el Parlamento Por los congresos Claro ¿Cómo es tu opinión? Bueno, yo creo que en nuestro caso Hasta ahora el Parlamento El gobierno ha logrado tenerlo cercadito El Parlamento de alguna manera ha caído en la trampa discursiva De la que hablábamos al inicio del programa Ha quedado sus voceros para discursar Creo que el gobierno ha elaborado una muy buena estrategia Para acercar ese posible golpe parlamentario Hasta el momento Yo creo que aquí en Venezuela Eso hasta el momento está más o menos limitada a las posibilidades Por ese desgaste también discursivo, descalificador Medio payaso Que está ocurriendo desde el Parlamento Que eso descalifica Yo creo que en Venezuela hasta el momento Hay un cierto control por parte de las fuerzas institucionales De lo que podría ser un golpe parlamentario Yo creo que aquí hay que preocuparse fundamentalmente Por lo que se llama el golpe ideológico Y el golpe psicológico Que tiene una muy buena base Para que ese golpe psicológico ocurra Que es la crisis de abastecimiento que estábamos hablando El bachakerismo Las dificultades para adquirir Pues tus productos para la subsistencia Ese elemento está vivo, está allí Pero además entonces hay todo un ataque A las mentes Se dice que esos golpes ya no son con armas Como tú dices al inicio Sino son con los medios La información, las palabras Y van a la mente de las personas Entonces tú tienes un caldo de cultivo Que es el desabastecimiento El bachakerismo La corrupción que existe allí en esos niveles Y a la vez estás bombardeando Bombardeando la cabeza de la gente Quién es el culpable, quién es el culpable Dónde está la culpa, no sé qué Entonces ahí hay un elemento Que es un golpe psicológico Que se está dando Con un caldo de cultivo que existe allí En ese sentido Hay toda una literatura en Estados Unidos Manuales Trabajo orgánico Que indican que hay toda una planificación Que describen exactamente lo que estamos viviendo Lo que está ocurriendo Que describen exactamente El golpe psicológico Sí, claro La amenaza permanente de la injerencia Claro Que está flotando en el ambiente Que está flotando en el ambiente Y yo diría que, bueno Yo esta mañana estaba revisando la prensa De 15 días para acá Venezuela está en la mira De la Unión Europea No dígase de España Los países de la región Pero no solamente en la mira Analizando lo que nos está pasando Sino de alguna manera Bombardeándonos Desde múltiples países Del mundo De Europa De la América Latina Y ahora con lo que está sucediendo en Brasil Macri Temer La cuestión se ha puesto como mucho más fuerte Lo que conversamos antes ¿Y hay dirigentes políticos que hacen Pretenden sacarle partido a eso? Pero por supuesto ¿No? Hay una noticia de Macri Que quiere ayudar al diálogo en Venezuela Macri Que tiene prendida la Argentina El españolito este que nos visitó Que es Albert Rivera Pero Albert Rivera le están dando Con todos los hierros en España De los medios españoles Por oportunista y aprovechador Así como hay una foto del desnuda Pues los medios españoles Lo están desnudando Y atacando Porque se dice Que el Ciudadanos El Partido Ciudadanos Está ahorita en declive Está bajando Y él vino a buscar Como un aliento A Venezuela Y viendo a ver Si con su visita aquí El recimiento Que le hicieron Que le hizo la oposición En Maiketía De alguna manera Él Consigue energía Recupera Recupera Y va allá Y ataca a Podemos Porque a Podemos Lo están atacando mucho Por los supuestos nexos Con Chávez La plata que supuestamente recibió Están descalificando mucho a Podemos Pero Podemos ha ido subiendo Podemos ha ido subiendo De manera importante Y Ciudadanos ha ido decayendo Entonces esta es una persona Que está prácticamente derrotada En las próximas elecciones En España Que vino a buscar como aliento Aquí Yo creo que es así como que Casi que vino como que A la conquista De América Pero a la conquista De aliento Para ir para allá Y ver si remonta Es un oportunismo absoluto Lo mismo de Rodríguez Zapatero Que ha venido También lo han criticado allá Dicen que Inclusive Políticos ya Un poco Deteriorados En su imagen Que no tuvieron Muy buena figuración Están viniendo a América A alimentarse Sobre todo a Venezuela A buscar energía En concreto Los ataques a Venezuela Y se incursionan Y no dan ranking Bueno Rankean El que viene aquí Se ofrece Como mediador Etcétera Etcétera De alguna manera Te rankeas Porque Digamos que La versión que hay De Venezuela En el mundo Tú oyes Las preocupaciones Es que este es un país Que está al borde del abismo Destruido Violación Violación De los derechos humanos La gente No se está alimentando Desabastecimiento Desnutrición Esto es Todo lo que hay Por fuera Bueno Entonces El que viene aquí A Venezuela Como una suerte De salvador De la patria Piensa que va A volver a su país Convertido En un mesías En un salvador En un país Que le es imposible Llegar al diálogo De acuerdo a la versión Que se está manejando afuera Pero el Papa Hizo una muy buena Participación Esta semana Una buena incursión Siempre he creído Aunque yo creo que En una democracia Fundamental La oposición Siempre he defendido Que haya una oposición Coerente Seria Responsable En Venezuela Pero siempre he creído Que esta oposición Que tenemos Es una oposición Consular Que no No dirige Propiamente Ella a la política Sino Que la digitalizan De fuera Y en este sentido Es muy elocuente Lo que está pasando Por ejemplo Con la solicitud De la aplicación De la carta democrática Por parte de la OEA De la asamblea nacional Y de un grupo Parlamentario Ya han ido Ya elaboraron el documento Y fueron allá ¿Qué piensas tú de eso? Bueno Yo creo que Tocarnos entrar Yo creo que es una estrategia Válida Políticamente En el momento Válida para la oposición Políticamente Yo no sé Si va a rendir frutos Si va a cuajar Pero ellos tienen Un elemento allá Que es Almagro Quien de alguna manera Se ha descalificado Él mismo En su cargo De secretario general Al tomar Perversamente Posición Y colocarse Al lado De la oposición Venezolana Él está representando Los intereses De la oposición Venezolana De manera entonces Que Almagro También es consular En el sentido Que representa allá Los intereses De la oposición Venezolana Entonces Esa carta democrática Que la oposición Está llevando Se la está llevando A un miembro De la mafia De la mafia Oposicionista Que es Almagro Sobre el mismo tema Si no prosperan Los intentos Que hay de diálogo Los llamados Al diálogo Donde por cierto El presidente Maduro Ha sido muy insistente Donde Está el aporte Del Papa Francisco También Que por cierto No se corresponde Con la actitud Que mantiene La A eso iba Que mantiene La La iglesia Venezolana La conferencia Episcopal La conferencia Fundamentalmente La conferencia Y No cuajan Esos esfuerzos ¿Qué puede pasar? Bueno Pronóstico tuyo Si los esfuerzos No cuajan Yo creo que ya Le estamos abriendo Las puertas A una confrontación Violenta La guerra civil Creo yo Si no Cojan los esfuerzos Hasta el momento Siempre lo digo aquí En todos los espacios Que puedo Los venezolanos Y las venezolanas Me han encontrado Válvulas de escape Y hemos alargado muchísimo Una situación Que en otros países Ya hubiera habido Una guerra Una guerra civil Hubiera ocurrido En este caso Nosotros hemos encontrado Válvulas de escape Yo tengo la sensación De que esas válvulas de escape Ya no nos están sirviendo De escape Por la crisis económica Más la crisis política Y yo diría que hay también Crisis de valores Crisis de valores Porque algo que no hemos trabajado aquí Es lo que está sucediendo Lo que yo llamé Hiperanomia En algo que escribí Aquí no hay Ya no hay No estamos No hay una normativa Aquí todo Todo es válido Todo vale En este momento En el país Entonces todo vale No creemos en la autoridad Este Se ha unido A todo este problema El ahorro energético Entonces en las instituciones El Estado se trabaja Nada más que el lunes y martes ¿Cómo recoges tú todo eso después? ¿Cómo recoges? El dinero fácil El bachakerismo La corrupción Todo eso Ese elemento está allí Quizás hasta el bachakerismo Y la corrupción Estos han servido De válvulas de escape Para que no exista Eso habría que analizar Si todas esas perversiones O lo que cuando yo estudié Sociología Se llamaba Desorganización social Si esa desorganización social Que estamos sufriendo No está también dándole Un tiempo más largo Yo tenía como puestas Las esperanzas En el Papa Francisco De alguna manera Porque además había oído A los dos grupos políticos Como entusiasmados Con la figura del Papa Pero siento que Como que no ha cuajado Como que A menos que se estén haciendo Conversaciones Que uno desconozca Este Directamente Creo que ya la Iglesia Venezolana No es mediadora Porque se descalificó Ella misma Sobre todo los voceros De la Conferencia Episcopal Venezolana Tomar un partido Por la oposición Descaradamente Por la visión y versión Que tiene la oposición Del momento que estamos viviendo De manera que ya La Iglesia Venezolana O las voces De la Conferencia Episcopal Para mí Están descalificadas No pueden entrar A mediar en el diálogo La Iglesia sería Un elemento importante Pero ya El Vaticano Y esos voceros Que supuestamente Hasta la semana pasada Venían aquí Como que Ayudar al diálogo Pero una mesa de diálogo Ahorita en Venezuela Es muy difícil José Vicente Porque cómo conciliar Los intereses económicos Cómo conciliar Los intereses políticos Yo hablo de un pacto De no convivencia Yo creo que lo que hay aquí Por debajo en Venezuela No es un pacto De convivencia Es un pacto De no convivencia Lo que está por debajo Del tapete Un pacto de no convivencia Y un pacto de no convivencia Supone La destrucción Del contrario No sé Pero tú Te notas muy pesimista ¿No? Yo no sé Si pesimista O realista Tendría que suceder Algo en este momento No sé Una voz Una figura Uno De golpe Sin darse cuenta Se deja atrapar Por el pesimismo Claro Yo puedo estar atrapada Yo no creo No tengo por qué decir Que no estoy Pero Pero la vivencia Que yo tengo En este momento Y esa retroalimentación Que te da la gente Es como que si El juego El juego está trancado Para mí en este momento El juego está trancado ¿Cómo lo destrancamos? Una figura como tú Puede destrancar el juego Por ejemplo Tú eres una figura Respetada Ponderada Equilibrada Tienes tu posición política Yo soy el que hace Los comentarios Y la pregunta Pero yo creo Bueno ¿Quién destranca el juego En este momento? Hay mucha gente Dispuesta a hacerlo Internamente Ya te devuelvo la pelota Tú puedes participar Perfectamente En esa tarea En ti cree mucha gente Sí, estoy pesimista Al amor No puedo Yo estoy Estoy preocupada Estoy muy Altamente preocupada Altamente preocupada Porque además Toda esa retroalimentación Que a uno le dan Es preocupante Es preocupante Cuando un país Suspende la credibilidad Y aquí está suspendida La credibilidad Es muy grave José Vicente Yo no quiero concluir Esta entrevista Con algo Con el signo De la preocupación Del pesimismo De la angustia Bueno Yo creo que aquí De alguna manera Hay que crear Una instancia Yo creo que hay que crear Una instancia Plural Que intente Conversar Una instancia plural No sé Qué factores O qué voces Deberían estar presentes Pero yo creo que es importante En este momento Una instancia plural De alguna manera Abierta Donde yo diría Que también Las voces del pueblo Se oigan Crear varias instancias No sé Yo creo que hay Que tenemos que hacer algo Eso Tenemos que hacer Nosotros internamente Los que sabemos Lo que está pasando Aquí somos nosotros Los venezolanos Ninguna de esas voces Que han venido a ofrecerse Entienden Lo que aquí está pasando ¿Tú no crees Que el pueblo Abajo Está organizando Los comités populares Los club Tengo informaciones De que los club Que los colectivos Los comités populares Se están organizando Incluso se están organizando Las colas Hay sectores Donde los comités O los colectivos Organizan las colas Y se están llevando Perfectamente bien Las colas Bueno Vamos a ver Donde están Esos logros Desde las bases Porque desde las cúpulas El juego está trancado Entonces vamos a la base No invita al pesimismo Eso Al optimismo Eso Si invita al optimismo Si invita al optimismo Claro Te compro La idea Si invita al optimismo Entonces vamos a abrirnos A conocer esas experiencias A discutirlas A discutirlas En televisión A discutirlas En los medios A hacer asambleas A que la gente Exponga Cómo está haciendo Para Porque lo que se impone Ahorita En el país Es el juego Trancado Un país sin futuro Eso es lo que hay Eso es lo que hay Y eso es una alerta Que hay que dar Desde aquí Vamos a destrancarlo ¿Sabes? Vamos a destrancarlo Muchas gracias A usted De suerte Gracias Una pausa Y al regresar Los confidenciales Y al regresar